La verdad es que es un proyecto pues muy bonito, grande, en donde será pues ahora sí que un antes y un después y que además irá a la par de las jaulas que estamos haciendo también aquí en Seguida en Seguridad Pública en donde ya tenemos 19 perros policía, cuando al inicio de la administración sólo eran tres que también estaban pues bueno muy mal cuidados, digámoslo así, estamos terminándoles de construir toda una infraestructura para el manejo de estos perritos y pues con esto darle ahora sí que el cierre con broche de oro a todo el tema de rescate animal que hicimos durante esta administración. También a un costado de aquí está el hospital veterinario que hoy opera 24 horas al día, es el único hospital veterinario en toda la ciudad con esas características, tenemos médicos veterinarios las 24 horas, hoy es ya también hospital totalmente equipado, lo cual no estaba cuando nosotros ingresamos prácticamente era sólo el edificio, hoy ya es un hospital en toda forma y que además por cierto también le entregaremos, espero cuando sea la inauguración del CAN, otra segunda parte de equipamiento para ya dejarlo pues ahora sí como un hospital de muy buen nivel, digamos de primer nivel en el tema de la atención a pequeñas especies. Hola, que pasa si esa 것?